¡Chavales! ¡Creía que lo habíais pillado! ¡Chavales! ¡Chavales! Pensaba que había quedado claro que los trabajos eran una cosa de grupo. ¡Chavales! Pensaba que lo habíais pillado. ¡Chavales! Pensaba que lo habíais pillado. ¿Qué estás haciendo? ¡Chavales! Creía que había sido suficientemente claro cuando... ¡Chavales! Creía que había sido lo suficientemente claro. ¡Y vamos con ello, chavales! ¡Chavales! 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 ¡Lo que hiciera poquito! ¡Ah! ¡No! 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 no te mueres de mi oh no no tu corazón puedo partir oh no 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 te mueres de mi joder como tienes la espalda tu después que me puse No, no, manco. No, 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 manco. No, 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 manco. No, 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 manco. No, 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 manco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Otra vez! Mira, las ha movido, José Nuestro último día ¡No! ¡No llores! ¡Ya llores! ¡Ya llores! ¡Terminamos la temporada! ¡No! ¡Gatán! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Terminamos, terminamos, terminamos! ¡No! ¡Otra vez! ¡Adiós! ¡Bravo! ¡Tiki, Tiki! ¡Bravo, mamá! ¿Nunca me la aprendí? ¡Bien! ¡Ramón! ¡Nunca has aprendido la canción! ¡Te amamos, Ramón! Ok, la situación terminó así. ¡Qué pena más, Ramón! Seguimos llorando. Salud. Esto es por nosotras, por ustedes, por la producción, para ustedes, por nuestros compañeros, por nosotras, por la vida. Carla y Lu. ¡Somos Carla y Lu! ¡Para la vida! ¿Por qué no te putas callas, cabrón? Bueno, no, mejor vente. Vamos a tomarnos un café. ¡Ramón! 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 No, no, no No, no, no